A no darse cuenta de qué está pasando en la situación de maltrato, ya sea físico o psicológico. Por eso es muy importante, chicas y chicos, saber identificar a quién, como lo hizo Gave en la historia. Nuevamente, llegando siempre a los niños, el contacto con ellos, sin duda alguna es algo mucho más importante, no lejos de cuando estamos a veces tratando de buscar que entiendan los mensajes, que a veces parecen fríos, a veces parecen rutinarios, pero cuando se vive, cuando se está en contacto con ellos es distinto. Claro, ahorita como podemos ver, un poquito tímidos están los chicos, pero ya un poco que han comenzado a participar, se coordinó acá con la municipalidad a través de Demona la realización de esta charla, aproximándonos al 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor, un poco por ahí sensibilizarlo en relaciones de parejo. Entonces, como usted puede ver, ha sido fructífera la charla de esta mañana y pues nosotros continuamos con este trabajo, como usted lo ha mencionado, no solo acá en Santiago de Caos, sino también a nivel de toda la provincia. Lo que se busca, como usted bien señala, llegar a que ellos entiendan la importancia del proceso de la edad de todo adolescente. Es normal que nos enamoremos, pero también hay ciertas normas dentro de nuestras vidas por las cuales no debemos ignorar. Claro, es muy importante, por eso se les está orientando cómo se debe vivir la etapa del adolescente. Desde un inicio se les ha puesto un video en el cual más o menos se les va dando algunas pautas acerca de cómo deberían buscar ayuda, apoyo, las amistades, el proyecto de vida que ellos puedan tener. Entonces, a través de eso quiere un poco informarlos, sensibilizarlos, concientizarlos en esta temática. ¿Cuánto apuntando seguramente a tener menos casos de violencia? ¿A tener menos...? Claro, o sea, eso es parte de los objetivos que tenemos como ministerio, ¿no? A través de las diferentes acciones preventivas que realizamos, siempre apuntamos a la disminución de la violencia en todas sus formas, ¿no? Entonces, quién más que ellos como adolescentes de 13, 14, 15 años, que están en plena etapa de cambios, plena etapa de enamoramiento, dale la orientación de vida. Que tu pareja tenga una similitud de querer hablarte fuerte o te responda mal, o tenga celos más bien de tus amigos. Él no quiere que frecuentes con tus amigos, que solamente estés con él, que no quiere que vayas a ningún lado simplemente con él. Es una alerta. Hay visto a las chicas, a los chicos preguntan, ¿no? ¿Me prohibiste de mis amigos? ¿Me cela? ¿Qué hago? ¿Continúo o no continúo? Entonces, ya son señales que ellas deben darse cuenta que no es una relación saludable, que simplemente es una relación dañina, que podrían terminar en violencia familiar. Seguramente ya preparando también otro tipo de actividades en otros distritos. Sí, posiblemente ya estamos para coordinar también con RASURY, vamos a realizar algunas actividades, también en ASCOPE ya tenemos algunas programadas, ¿no? Y también en CHOCOPPE, y involucrarnos ya más iniciando parte del año, también el 2017, ¿no?